Los hechos ocurrieron en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín, en el sector conocido como El Dorado. En el video, se observa al presunto delincuente usando casco de motociclista y vestido con un suéter blanco. El sospechoso queda en evidencia cuando sale corriendo de la joyería, pero quien lo acompaña es alcanzado por los propietarios del establecimiento y a pesar de estar armado, le propinan una golpiza. En el forcejeo, el presunto ladrón resulta lesionado por arma de fuego y logra ser reducido por dos policías del cuadrante que patrullaban la zona. Al final, los presuntos delincuentes son capturados sin que lograran optar nada. El lesionado se recupera en un centro asistencial y ya están a buen recaudo por parte de la autoridad competente.